En Venezuela, la justicia es una plastilina que se moldea. Esta frase, pronunciada por el exmagistrado Aponte Aponte, fiel seguidor del chavismo, describe a la perfección en lo que se ha convertido el derecho en nuestro país. El derecho a una justicia gratuita, imparcial, transparente, autónoma, independiente y expedita se perdió hace tiempo en nuestro país. Nuestro invitado de esta noche, José Amalio Graterol, es abogado penalista egresado de la Universidad Santa María con diplomado y especialización en derecho penal. Acumula en su haber casos emblemáticos, siendo el más reciente la defensa de la doctora María Lourdes Afiuni, que según él mismo la califica, es una presa personal del presidente de la República. Él afirma que el poder judicial venezolano está podrido. El Estado de Derecho no existe y que no se cumple con la Constitución ni con las leyes. Los jueces saben que están privando de libertad a personas que son inocentes. El poder judicial se le tiene como un brazo de la venganza política, de la venganza personal de muchos de los jerarcas públicos. ¿Cómo se explica que a los presos políticos no se les permita ni tomar el sol? Y en la cárcel de Tocorón, según reportaje de la periodista Luisa Amelia Maracara, aparecido el pasado martes 29 en El Universal, se ha convertido en un centro de diversión, donde el consumo de alcohol está garantizado y se celebran conciertos con artistas nacionales e internacionales, donde asisten alrededor de 5.000 personas, entre presos y visitantes. ¿Cómo es que en los penales del país se mantiene la pernocta de esposas, novias, madres e hijos de sábados a lunes y los presos políticos se les limitan las visitas? ¿Por qué se comenta tanto que los secuestros exprés en el país son montados y cobrados los rescates desde los centros de reclusión? ¿Quién introduce las armas a estos recintos? Este martes, en una de las pocas apariciones del presidente candidato, afirmó que con la aprobación del nuevo Código Orgánico Procesal Penal se crearán tribunales municipales con una política para enfrentar el retardo procesal y afirmó además que se eliminarán los escabinos, porque según explicó, nadie quiere ser escabino. Reformas y más reformas, planes y misiones, y todo empeora satisfactoriamente. Para hablar de estos temas, yo prometo recibe a José Mario Graterol. Bienvenido. No es posible que un presidente de la República pida 30 años, como lo hizo en el caso de la juez Maralura de Afiúni, le llame bandida violentando el artículo 49 de la Constitución, y además de eso, dice en otra cadena, que si estuviésemos en la época de Bolívar, la pasaría por las armas. ¡Terror! Es decir, la mataría. Es una apología al delito, es toda una barbaridad, porque a él no le gustó que le soltaran un preso. Porque hubo una resolución de la ONU, que señalaba que el señor Eligio Sedeño estaba privado de libertad arbitrariamente, y la doctora Afiúni, conforme al artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, acordó darle una medida cautelar. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? Nunca recurrieron de derecho. La decisión que tomó la doctora Afiúni, donde libera al señor Eligio Sedeño, nadie la apeló. Esa decisión está incólume en el tiempo. Solo que fueron de hecho, allanaron un tribunal, y se llevaron presos a la brava a una mujer, como la menina haciendo. Pero todas esas cosas se pagan aquí, ni tú. Todos esos fiscales que actuaron, todos los jueces que actuaron, en su momento les va a llegar a ser juzgados en un país libre. Yo quiero hacerle una pregunta antes de irnos a la pausa. Hemos oído los venezolanos estas confesiones, tanto de Aponte a Aponte como de Velázquez Alvaray. Y entonces ellos hablan de la jueza Afiúni, que es una presa de Chávez, que es una cuestión política. Hablan de los comisarios, que fue un montaje. Hablan de tantos casos. Y yo me pregunto, y le pregunto. Ellos hacen su confesión, pero esas decisiones no las firman otras personas también, fiscales, jueces. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿No son cómplices de esto? Todos. Lo primero que te debo decir, que lo que dicen esos dos magistrados, es simplemente la delación que están haciendo dos delincuentes más. Tanto Aponte a Aponte como ese señor. Yo no estoy calificando, eso no es el interés. Pero son los delincuentes de una banda, y entonces están delatando a su banda. Entonces, en el medio de esa delación que están haciendo, de cómo delinquían en el país, caen el resto de las cabezas que están aquí en el país. Todos esos jueces, que reciben llamadas telefónicas, para dejar privados de libertad a personas inocentes, para violentar el debido proceso, para acabar y arrasar con las garantías constitucionales de ciudadanos venezolanos, solo porque a lo mejor la magistrada Keipo tiene ganas de que esa persona se quede presa, o porque a lo mejor Luis Estela Morales le dio la gana de que a Mara Lourdes Afyuni ahora la meten en el inofo, y la meten en un cuartico de tres por dos, porque a lo mejor al secretario de la sala constitucional se le ocurre que otra persona debe ir presa por alguna venganza personal. Entonces, todas esas personas que hacen esas llamadas, tanto el que hace la llamada telefónica, como el que acepta esa orden por llamada telefónica, es decir, el juez Alí Paredes, el juez Robinson Vázquez, la juez Levy Azuaje, bueno, para contar a esa cantidad de jueces que han tomado decisiones como lo son, la juez Fabiola Vezga, que juzgó y condenó al diputado Amazucco con un testigo encapuchado, y los magistrados de la corte, que luego confirman esa decisión, todos, absolutamente todos, y tengan la seguridad de que van a ser juzgados cuando regrese a Venezuela el Estado de Derecho y la separación de poderes. Esos señores son los juristas del horror de la revolución bolivariana, y esos señores van a pagar con la justicia, con una justicia, si se quiere, idónea, con una justicia que le respete sus derechos, pero dura, fuerte, porque deben pagar cada uno. Como a veces se habla tanto del reencuentro y el perdón, ¿será que se van a perdonar? El perdón no pasa porque no haya justicia, aquí debe haber justicia, aquí se le debe dar un ejemplo al país de que no se puede ser tan, tan lisonjero, que no se puede un juez o una persona, un abogado, simplemente por el hecho de ser abogado y llegar a ser juez, no tiene por qué andar cuidando el carguito. Esa persona, si es abogado, tiene por encima de todo que tener dignidad y no sé cómo puede un abogado, un juez que es puesto a dedo de ser secretario de Libre, Normalmente y Remoción, mantener a personas privadas de libertad, no sé cómo puede dormir tranquilo, no sé cómo le va a poder dar la cara a sus hijos en el futuro. ¿Cómo vamos a hacer un debido proceso si tenemos estos tribunales llenos de esta cantidad de personas que están acostumbradas no a impartir justicia, sino a recibir una orden y ejecutarla? ¿Cuántos son los jueces provisorios en el país? La mayoría de los jueces del país son provisorios. Cuando usted me habla de la mayoría me está hablando 90, 80, 70%. Yo, sin pecar de exagerado, hablo de un 80% de los jueces del país. Son jueces provisorios, jueces puestos a dedo, jueces que son secretarios de Libre, Nombremento y Remoción y los pasan a ser jueces para que priven a personas de libertad, para que cometan injusticias y no ha habido dignidad. Ni tú. ¿Es cierto que en este país, como decían estos magistrados, una sentencia puede costar tantos millones? Es total y absolutamente cierto. Si es absolutoria. Es total y absolutamente cierto. El otro día el candidato presidencial Enrique Capilio-Ranonsky decía, yo conozco ese monstruo por dentro. Y él decía que sabía que las sentencias valen dinero, que sabía que hay mafias y dijo, todo el peso de la ley contra los jueces corruptos y todo el peso de la ley contra los fiscales corruptos y será todo lo posible para sacarlos. Pero todo el peso de cada ley porque es que en el país no hay ley. Bueno, en el país no hay ley. Esperamos que después del 7 de octubre ya hay. Ok, porque es que no hay ley. Y entonces, ¿quiénes van a impartir esa ley? ¿Estos jueces corruptos que están? No, estos jueces no pueden ser. Porque entonces, si tenemos el 80% que son provisorios, ¿cómo sabemos cuáles de esos 80% que no presentaron, que no tienen credenciales, que no hicieron por concurso, etcétera, etcétera, ¿son honestos y cuáles son deshonestos? O sea, la verdad es que esto, bueno, a lo mejor ustedes lo saben porque batallan allí todos los días. La gente que, o los abogados que venimos trabajando, no solamente en Caracas, en el resto del país, sabemos quién es quién. Todos sabemos qué juez es corrupto y qué juez no es corrupto. Todos sabemos... ¿Y la fiscalía, doctor? Y todos sabemos... ¿Usted trabajó en la fiscalía? En la defensoría pública, en la defensoría... En la defensoría... Público penal, fui yo. Todos sabemos quién es un fiscal corrupto y quién no. Ahí todo el mundo está medido. Todo el mundo sabe quién es quién. Ojo, no solamente corrupción es cobrar por una sentencia. Corrupción es aceptar una orden telefónica porque el poder judicial debe ser autónomo e independiente y los jueces deben decidir conforme a la ley, el derecho y su conciencia y no deben después que reciben la llamada telefónica pensar que cuando trancan la llamada priven de libertad a la persona y le lloran a la persona diciéndole que eso era una orden. Ellos no creen que con eso tienen el perdón. Aquí tiene que venir una situación donde depuremos el poder judicial, donde todos los venezolanos estemos de acuerdo con una depuración del poder judicial.